Un nuevo hecho de sangre, conmoción a la ciudad de Chimbote. Esta vez un taxista fue asesinado de cinco balazos en la cabeza en pleno centro de Chimbote, al interior de su vehículo que alquilaba para trabajar en las noches. El hecho se registró en la quinta cuadra del Girón José Olaya, en un aparente ajuste de cuentas. La víctima fue identificada como Jaime Vázquez Muñoz, de 40 años, padre de familia que dejan orfandad a cuatro hijos. Según la policía, la víctima había estacionado su unidad en la zona para descansar y recoger a unos pasajeros del Salón de Baile Las Américas. De pronto, unos sicarios, que según la policía serían menores de 20 años, descendieron de un auto Toyota Yaris Oscuro, efectuando ocho disparos, de los cuales cinco impactaron en la cabeza de la víctima, ocasionando que muriera instantáneamente. Dolorosas escenas protagonizaron los familiares de la víctima, quienes exigieron a la policía y la fiscalía que la muerte de su familiar no quede impune y capturen a los responsables. La policía se recibe en la mañana y no decidí ninguna información, no me ha gustado como muerto, porque no sé qué es la marea, pero no sé, no sé, no sé, sabe que su primo no, triste no, el parecimiento que tiene mi primo. ¿Tenía algún problema sin la familia? Ah, bueno, no sé, no sé, sé que ahí la ha trabajado, hubo un muchacho trabajador, tranquilo, algo, no sé. ¿Qué pediría como familiar a las autoridades? No sé qué, porque la policía ve y lo encuentre a los suficientes, porque sinceramente mi primo es una buena gente. ¿Estaba implicado en algo? ¿A qué se dedicaba? Él ha sido chupero, no se implicaba en nada. Cabe indicar que nueve horas antes de este hecho de sangre, se registró otro en Nuevo Chimbote, caso del que fue protagonista un ex-recluso identificado como Fran Aranda Sánchez de 30 años, alias Cholofran, quien fue acribillado de cinco disparos en el asentamiento humano Villahermosa y Nuevo Chimbote. Vale indicar que en lo que va del año hasta el momento se han registrado 81 asesinatos por presunto ajuste de cuentas. ¡Gracias!